Y dice, así Para todas esas mujeres Que han perdido un amor Con cariño Para ti Somos un de tu barrio Dice Por quererte olvidar Me pongo a emborrachar Mi corazón Sufriendo está Por tu amor Hoy recuerdo cuando estaba En tus brazos Y me decías Amorcito Eres mi vida Eres todo para mí Yo lo quería Más que a mi vida Lo perdí para siempre Quiero beber hasta morir ¿Para qué quiere la vida? Si ya no estás Yo lo quería Más que a mi vida Lo perdí para siempre Quiero beber hasta morir ¿Para qué quiere la vida? Si ya no estás Eso Yo lo quería más que a mi vida Y ahora no está conmigo Ya no quiero vivir Porque somos tu orquesta digital Son de tu barrio Y estamos sonando Por todo el Perú Eso Baila conmigo Dice Ruego Por quererte olvidarme Pongo a emborrachar Mi corazón Mi corazón Sufriendo está Por tu amor Hoy recuerdo Cuando estaba En tus brazos Y me decías Amorcito 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 Eres mi vida Eres todo para mí Yo lo quería Más que a mi vida Lo perdí para siempre Quiero beber hasta morir ¿Para qué quiere la vida? Si ya no está Yo lo quería Más que a mi vida Lo perdí para siempre Quiero beber hasta morir ¿Para qué quiere la vida? Si ya no está Ritmo Ay, ay, ay Bombia de sabor Para ti Y para mí también Rico Yo lo quería Más que a mi vida Lo perdí para siempre Quiero beber hasta morir ¿Para qué quiere la vida? Si ya no está Yo lo quería Más que a mi vida Lo perdí para siempre Quiero beber hasta morir ¿Para qué quiere la vida? Si ya no está Eso Amor Oye, qué bonito Porque este digital Son de tu barrio Son, son, son de tu barrio Son, son, son de tu barrio Y no está ¿Para qué quiere la vida? ¿Para qué quiere la vida? ¿Por que no está